Bienvenidos a Educamos Online. Somos un grupo de profesores con experiencia que damos cursos virtuales para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, es decir, las materias del ciclo básico común por la modalidad de UBA21. Pueden ver cómo funcionan nuestros cursos en los videos que están publicados en este mismo canal de YouTube. Estamos para ayudarlos y para hacerles las materias más llevaderas. ¡Nos vemos en la cursada!